Ya, 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 ya Llevo días pa' en días No se muere ni mi historia No vuelve ni una foto Pero tengo a screenshot de ti en mi memoria Quiero volver, quedar Agarrarte por el cuello Jalarte por pelo y chingarte más Si quieres repetir, tú lo decides Chingando, tenemos un pacto Voy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando, tenemos un pacto Voy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del anqueo Me gusta que se tope el tope y se dan pa' los teos Y tú con esa cara de puta me tienes un gateo Por eso es que te rompo el culo, te estuco y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tomate el 15 pa' que gastis, te baila pa' el duty Dile que tú estás de verdad, que esto no está los duty El RS, viste Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo basta, te pones más dura Ella plantita como un kilo de plérico a plura Que molla cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora yo ando a Lady Woman, ya no es de la tura A un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Los dos mojincas, los dos secos Que no, yo te veo, yo te lo doy por to' los huecos Tú me pones fresco y todito te apiento a mi lado Y soy el que la trapa asaflojado Si yo to' 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 a su naro y yo no he fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura a mi dejas diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella me ha dejado el poder una borrachera Pa' que yo voy y le quite la bellaquera Pa' cuando yo cuando toda la regla Me la remuestro porque ya me la... Chingando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ya la sécula a brincar que me gusta así A rompértela en la concha y en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto guía me invito al calí Baby front, échale a tus pétis Que no te hablen de pétis Que a ti yo te doy de mi semanal Te llueven como confeti Estos vamos detrás de ti Por dentro mami te voy a paratar Baby front, échale a tus pétis Que no te hablen de pétis Que a ti yo te doy de mi semanal Te llueven como confeti Estos vamos detrás de ti Por dentro mami te voy a paratar ¿Qué? Ese totito te lo incauto Yo te hago los chicos Cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Te lo meto en driver, te la ajusto pa' bailo Yo la desbloqueé y es pro tú Yo soy su bailo Después de la espeluzar La ley está en todo al estilo Que la arregle Esta juzga yo soy la droga Mamando se grabó Tomé esta toga Estoy alegre Me vine adentro Si no fue agrede Pero es la bellaquera Tú sabes cómo procede Ella no es cuero de Mercedes Yo la pongo en parking Cuando ya esté en drive Por la ova de capota Me lo mama por la interdrive Fritos y booty grande Como ice spice Compramos uno limpio Y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos Todas las porno Las tenía de adorno Se puso pa' la vuelta Ahora tiene un canal de porno Le teteo las contas de emoji Responde un buen hondo Dice que me autorizó Pa' entrar al condo Que llegue con los condos Y le meta Ya le hice las tetas Sabe que este software Tiene la receta Fina Se moja tanto Que de contar Le puse agua fina Este bicho está adrenalina Y siempre te inyecto morpina ¿Qué? ¿Qué pasó, mami? Chingando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Pellándome la like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Pellándome la like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!